Hola, bienvenido al espacio Juan Enrique, hagamos este auto, ¡vamos! Lo primero que tenemos que hacer es tomar estos dos trozos de fuam, estos son los protectores que vienen en las cajas de televisores, todo reciclable, le vamos a dar la forma de un auto, vamos a recortar, y después pegar con silicona caliente. Ahora vamos a agarrar un cuchillo, o una trincheta, le vamos a dar un diagonal, así como estoy haciendo, tipo un rombo, para hacer lo que vendría a ser el espejo delantero, o el parabrisas, mejor dicho. Así está bien, vamos a cortar a la mitad, y acá nos quedan las dos partes, de esta manera, puede ser unido, o entero, yo en este momento lo hice, así, y así tendríamos que pegar. Le aplicaremos silicona, en el medio y en sus bordes. Vamos a tomar los dos cañitos, que van a ser sus ejes, de aluminio, pero puede ser de Vamos a tomar los dos cañitos, que van a ser sus ejes, de aluminio, pero puede ser de plástico, o lo que tenga la mano. Vamos a remarcar, para así le podemos colocar silicona en las cunetas que quedan, para que quede más firme. Bien, todos estamos volviendo para sembrar prices. ¡Gracias! y a vamos a tomar las tapitas y un destornillador y la vamos a sugerir en el centro de esta manera, yo siempre uso un cautín pero en este momento… debe hacer asi para que vean que tambien se puede vamos a tomar alambre la vamos a partir en dos de esta manera comprobemos que los dos tipos de tapas entren vamos a colocar la mas grande le vamos a colocar silicona en su centro y ahora le vamos a colocar la mas chiquita vamos a colocar la mas chiquita vamos a colocar la mas chiquita y ahora a colocarla en sus ejes vamos a hacer lo mismo con las otras tapitas vamos a colocar la mas chiquita y ha quedado de maravilla lo único que haria falta es hacerle algun adornito los que quieran pintar quedaria genial pero en este caso le voy a hacer un adorno no mas con un pedazo de goma eva abrillantada le he hecho unas formas se la voy a pegar con la de maravilla lo único que haria falta de maravilla lo único que haria falta de maravilla lo único que haria vamos a colocar la mas chiquita y ahora si de lujo niños diviértanse quedo super vamos a colocar la mas chiquita esta bueno esta bueno ahora me tocó a mi niño grande me encanta jugar si les gusto lo he visto que se suscriban y me dejo un like por ahi abajo me encanta ah 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 Gracias por ver el video.